Este pendejo Es que el micrófono Lo tenía que ver ¿Qué te ríes, güey? Ya, pendejo Yo, yo, empiezo Hoy estamos aquí En las jardineras de la escuela del Bacho 2 No haciendo nada No, se preguntaban Mira, mira, oye, camarógrafo ¿Puedes hacer una toma hacia ese lado? Gracias, mira Saludaré, van a salir en YouTube Güey, la gente sabrosa Estamos aquí Estamos aquí en las jardineras Para que vean que no hacemos nada del Bacho A veces hacen algo Los maestros llegan tarde, güey Y no lo va Nos sentamos aquí esperando Los maestros en buena onda, güey Pero los maestros nunca pasan por aquí, güey Así es que Aparte, los salones nos pierden, ¿verdad, güey? Sí, luego los incendian Sí, güey, cállate, güey Sí, espérate, espérate Y qué tío, ya, ¿sabes? No, continúa y se me olvidó Lo que iba a decir Así es que yo, a veces estaba diciendo Que estamos aquí en la jardinera No haciendo nada Se preguntarán por qué, ¿verdad? Se preguntarán ¿Por qué no estamos en nuestras clases? Estudiando como niños buenos Jumando, marihuana Y así, ¿verdad? Los maestros Los maestros de este bacho no nos dan clases. Y luego los papás nos dicen que no entramos a nuestras clases, ¿verdad, chicos? Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Tú no vas de acuerdo? Güey, tú que no me va a meter a YouTube a ver qué pendejada entras. O sea, ¿lo qué pedo? Ni tú, ni tú. Ellas no entraron, mamá. Aquí estamos en un espacio de libre opinión. Si me vale verga, hablen mal del gobierno, de lo que quieran. Sí, menos de mi mamá, chupa los huevos. Todos, tontos. ¿Tú qué me ves? Toma la pinche, güey, paradógrafo. Aquí siempre te tengo que estar pegando, güey. Mira, pendejo, no nos hagas irte a la madre. Sí, en todos los videos que hacemos, güey. Siempre sale escuteado, güey. Y luego dicen, ay, no, páguenme con cogidas, que no, como puerco. Como puerco. Como mi papá en canaca. Hazme esa ya en el video. Sí, ya me acordé. ¿Qué pasa? ¿Algo que quieran decir ustedes? Ella es amiga de mi novia. Y en vivo e indirecto la voy. No, güey, no estás en directo. Bien vivo. Ah, entonces, ¿qué dije, güey? Vivo e indirecto. Vivo e indirecto. Está bien pendejo. No, eso ya lo sabíamos, pero ¿qué se le ha de decir? Nada, güey, soy bobo. Ni usa el micrófono, pendejo. Ah, sí, el micrófono. A ver, pasa aquí a mi amiga Iris, ¿algo que quieras decir? Es un cumpleaños, güey. Es un cumpleaños, güey. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ah, ya, ya te disto. Borra eso, borra eso. Borralo, güey, borralo. Otro video. Ya te chingaste, pendejo. Ya, ya, ya. Ya te chingaste. Te chingaste. ¡Gracias!